Tras superar la fase local AmperEnergies y Nexus City Valencia 2030, dos equipos integrados por estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia han sido elegidos para concursar en Space Apps Challenge, un evento de carácter internacional donde los participantes han de resolver uno de los cinco desafíos planteados por los científicos de la NASA. AmperEnergies optó por presentar una aplicación que informa del consumo energético de los electrodomésticos e incluye recomendaciones para reducir el gasto de energía en los hogares. Nosotros nos presentamos a la categoría que el reto se llamaba You Are My Sunshine y trataba de conseguir que la gente tuviese una percepción mejor de la energía que usa, de cuánta energía usa y sobre todo centrado en la energía solar. Por su parte, Nexus City Valencia 2030 decidió desarrollar una plataforma de código abierto con soluciones para mejorar la eficiencia de las áreas metropolitanas del futuro. Lo que hicimos fue desarrollar una caja de herramientas de código abierto que solucionasen los problemas que podríamos tener en un futuro y que tenemos hoy en día. Lo que hicimos fue que el concepto de Smart City es muy amplio, lo que hicimos fue desarrollar dos pilares muy concretos que nos parecen que son los más importantes, que es tráfico y energías. Asimismo, también lo que hicimos fue, previamente, hacer una encuesta para los ciudadanos de Valencia y lo que hicimos fue preguntarles sobre tanto los problemas que ellos consideraban que había que solucionar actualmente, como las soluciones que ellos consideraban que las ciudades del futuro debían ya de llevar implementadas. La fase local de esta iniciativa de innovación abierta reunió en Valencia a un centenar de participantes. Fueron 48 horas de intenso trabajo que finalizaron proclamando ganador a Amper Energies. En segundo lugar, Nexus City Valencia 2030. Los dos equipos pertenecen a la comunidad Makers integrada en el programa Generación Espontánea de la UPV. Estábamos ahí en la jacatón más grande del mundo, los dos ocupando las primeras posiciones. Además, nuestro equipo estaba formado tanto por gente de Makers UPV como de Hyperloop UPV, que al final somos dos grandes proyectos de la universidad y que trabajamos bien en equipo. Tras pasar la primera ronda, cada grupo ha tenido que preparar un vídeo explicando su propuesta. Ahora lo próximo será saber el top 5 mundial, se elegirán a cinco grupos de cada categoría y lo próximo ya es ver quién gana. Cabe recordar que en 2014 el proyecto Space Helmet obtuvo el primer puesto de la clasificación global. Dos años después, en 2016, Mars UPV, propuesta también de la Politécnica de Valencia, fue seleccionada como una de las cinco mejores del mundo. A finales del mes de mayo, la NASA anunciará a los finalistas de 2017. El premio, una invitación a cabo cañaveral para visitar sus instalaciones, mantener encuentros con astronautas e ingenieros y presenciar en directo el despegue de una misión.